Todo lo que es el amor por el ecosistema y el medio ambiente, ¿entra por dónde? Por la casa, vean esta nota. El amor por el ecosistema y el medio ambiente empieza en los hogares, siguiendo una serie de pasos que permiten mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta el entorno en el que cada quien se encuentra. Pasos para tener un hogar sostenible. Consuma razonablemente agua en el hogar, no desperdicie el preciado líquido. Desconecte los aparatos electrónicos cuando estos no estén en uso. Apague las luces de su casa cuando no las necesite. Recicle sus basuras. Promueva una cultura ambiental desde casa. Incentive la protección y el cuidado de los espacios verdes. Para que un producto pueda ser calificado de ecológico, este debe ser renovable y reutilizable. Recuerde que siguiendo estas recomendaciones, usted, además de ayudar a cuidar el medio ambiente, también economizará dinero, cambiando algunos hábitos en su casa.